Hola, buenas a todo gente, bienvenidos una vez más a mi canal y bienvenidos esta vez a Rast. Bueno, primero que nada, quiero que opinen como se me escuche ahora, ok, me compré micrófono aparte, ya saben, tienen el link, si quieren ver el micrófono tienen el link en la descripción de mi Twitter, está, hay un tweet fijado, y ya de paso los que no me sigan ahí, si tienen Twitter y me pueden seguir, está perfecto porque ahí publico todos mis videos, adelantos, miniaturas, demás, ok, pueden pasarse por ahí por mi Twitter, seguirme, y ya de paso ven el micrófono para que ustedes den su opinión, creo que los videos de ahora en adelante, los que grabé, se va a solucionar un poquito el problema de las voces de lo demás, ok, voy a ver que pasa, así que vamos a ver si se soluciona. Segundo, tengo canal secundario, gente, o sea, mi canal secundario lo van a tener también en la descripción, que ya subí un video de, se llaman Code in Action, que son videos de kills y demás, todo con música, les va a gustar, así que si quieren pasarse, está ahí en la descripción también, van a estar los dos links, esto que les estoy hablando, arriba del todo los voy a poner, así no tienen que buscarlos mucho, y pueden ir rápido. Así que nada, hoy voy a traer un video muy épico, ok, gente, ya les dije que yo subí hace muy poco un raid a un iceberg, que era epiquísimo, con terrible lootazo, pero ahora vamos a tener un video a un iceberg también, que creo que con el doble de loot, gente, con el doble de loot, y es increíble. Lo que quiero ver es cómo la raideamos, si nos costó, lo que no nos costó, y qué sacamos, porque hay mucho loot, eso sí, pero no saben qué sacamos, así que vamos a ver cómo sale el raideo, si les gusta, por favor dejen un like, vamos a ver a cuántos likes podemos llegar, y nos vemos durante el video, gente. Hasta ahora. ¿A qué le dispara, bro? Dos pibes, cabrón. Allá iban por el camino, bro, dos pelados eran. Fueron para allá. ¿Qué es esa calaca? ¿No es este vos? Uno muerto. Muerto otro. Muerto el segundo. ¿Me venís vos, no? Sí, sí. ¿Eres yo este? Soy yo. Pensé que eras vos, boludo. No te quise matar, pensé que eras vos este. Lo terminé matando. Qué malos que son. En el vídeo eran, man. Lo dije hecho, no estaba grabando Rápido aprovecho por si no lo dije en la intro Que esto que estés viendo, estos videos Ya están grabados con el otro micrófono Yo lo único que estoy grabando con el nuevo Son las intros en la edición ¿Dónde me pegaron? ¿Es broma? Que ya desde hoy empiezo a grabar con este micrófono Así que ahora ha disfrutado el video, gente Lo maté, lo maté, lo maté Están todos afuera cubriendo Mientras él se construye, broma Cuidado, Saturn Estoy recargando Estoy recargando ¿Qué? No los veo, men No los veo A la derecha, atrás, atrás ¿De atrás de dónde? Ahí, a la derecha, de todos lados Escondete, men Escondete, poné un muro, ¿no? Sí, ¿y se muerde quién es? Ahí no, en el techo, lo que pasa He shotado el techo ¡Eh! De costado, de costado Vení, vení para el muro Vamos a jugar juntos, men Vení para el muro Para atrás Para que le... Tengo que agarrar la generación Si, Jeringa tiene brazos Tenemos uno de atrás, sí Uno de atrás Pero el de atrás Es contra ellos, también No, es contra nosotros Bueno, con... 35 de vida Matar, matar, matar Saca nomás, men Ahí está, men Vení para los muros Estoy en una roca Estoy intentando enrollar al de atrás ¿Se mató? No, uff Dios, boludo Estos pibes están de todos lados Toda esquina Otro tiro, boludo Dios Es imposible esto Me disparan de lejos De cerca De todos lados, boludo Te doy un hit Uno muerto Bien No, me rolleé a otro Soy yo Soy yo de la escopeta Ah, sos vos Puso otro muro al pedo Me manqué todo a ese Estoy enrollando Por la izquierda Ok, voy Los veo ¿Le dijiste a uno? Viven ahí Viven ahí Viven ahí ¿Le dijiste a otro? Bien No, no tengo más muros yo Yo tengo uno de piedra, men Quita a otro Me siento muy cómodo Quita a otro Buenísimo Está Estoy ¿Me dieron? La re Bueno, muerto Buenísimo ¿Se arrulló el de la casa que estaba acá? Sí, sí, arrulló Quita al de la casa Al de arriba Ese ya murió No, ese ya murió ¿Qué onda? No, no, no Me mataron Son tres Son tres Sida Jorge Costanza Costanza Le pegué a los tres Los que había tiros los tres Ah, los Sida No Toma 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 la jeringa Tiene Un par de muros ¿Dónde es? Acá No Sí, seguían Pero los perdí Porque los agarró por atrás los dek Y creo que los mataron Mira, hay uno ahí Hay uno ahí Para, no dispare Está looteando Está looteando Están looteando Lo vi, lo vi, lo vi Acá adelante, acá adelante Un poquito más a la derecha Le di un hit Muerto Muerto O sea, me lagué todo, men Las primeras balas la manqué toda con el laca Yo también Me lagué todo Uy De la casa, eso Sí Ven, espera A través de los cosos, men Listo, ya puse un muro Ok, bien Rot Cotter, yo uno ¿Dónde? Por ahí detrás del muro Por ahí detrás del muro Le pegué, le pegué, le pegué Muerto Bien ¿Y este quién es? Ah, vos Vamos a rayarle la casa de estos ¿Qué? Tengo muchas cosas, men Tengo muchas cosas En el inventario Tiene muchas cosas este pib Me tengo que ir, boludo Bueno, pero ¿Te puedo tirar más cosas? ¿Así yo me quedo? No ¡No! ¡Lanza cohete! Me mató, me mató, me mató, me mató Lo maté Mándame TP Hijo de puta, vos Mándame Mándame TP Listo, estamos, estamos Listo, tengo un muro para ponerte ahí A donde te mató Tranqui ¿Vos atorrolló? Uno muerto Me trae un misil Te dije el chota a vos, boludo Te metiste adelante No, no, no Yo estaba disparando a él Creo que lo maté igual Fíjate Sí, sí, murió, murió Bueno, voy a luchar al otro Ya los dos Le pegué, le pegué ¿Le pegaste vos? No Muero Muero, 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 muero 40 de vida Un pozo muero, un pozo muero Me rullaron, Cot ¿Te rullaron? Sí, mató, 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 mató Te dije el... Me mató, me mató Me mató Me mató, boludo ¿Me ves? O te tiro Vení, vení Tirame, no te veo todavía Ahora, ahí Baja, acá abajo Fomen, borra ese home Ya es de un home acá Sí Ya lo hice ¿Y la granada, Cot? Acá Tirame la mitad ¿Está acá? Está Seguro, ey, seguro va por el airdrop Ahí uno en el techo ya ¿Los ves? Mirá, ahí se escondió Sale por la izquierda Ya nos vio, ey Headshot Muerto Hay que aprovechar ahora Muerto Bueno, venía Esto hay que hacerlo rápido Uff No es buena función al mouse, boludo Pegamos primero la granada de F1, ahí La pego y después le tiras el misilazo Dale Le pego la granada Apruntá el misilazo Cuidado, arriba Salió, salió arriba Doble head Listo, listo Tirá el misil Tirá el misil Tira otro misilazo Correte Tiré Al centro Hornos acá Otra Dale Dale Tirá el misil para adentro No Apareció uno ahí Loot acá No, me mataron Me mataron Y me salió otro de costado Looteo los de afuera primero O te arrullaron No hay nadie por acá atrás Yo maté a uno No, no, no hay nadie No hay nadie Yo maté a otro más Y al que estaba acá por la casa Dale rápido, ven Pero acá tiene que haber uno muerto, boludo Acá Mirá, mirá, acá está Sí, 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 estoy looteando Dos muertos Mirá, te agarro todo acá, va Joder puta Veo que mandas home y te cierra, boludo Metete No puede cerrar, no puede cerrar ¿Sabes qué pasó, men? Yo, yo cuando vine Tiré un misil y rompí los cofres Y se cayeron toda la bolsita Entonces, looteé todo el piso Y tenía seis misiles ahí dentro, ¿entendés? Sí, 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 sí Sí, ya vi cuando estabas looteando Tiro acá En la trampilla Acá Ey, men Acá está el armario Tiro acá Y le removemos todo Sí, sí, sí Tira, tira, tira Pero tenés cuatro misiles Sí, de verdad Sí, de verdad La abrió La cerró Hijo de puta Sí, tengo, tengo ¿Tiro? Sí, 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 tira Pará, pará Andá los burros Fíjate lo que tiene Andá los burros Andá los burros Un poco carbón Y un poco madera Y el otro, fíjate Uh, uh Mucho azufre Listo Está, dale, salí Salí, salí Pará, pará, pará Que tiro un par de cosas Porque ahí achicuyo Listo Salgo Dale ¿Dónde es? Tiro, tiro Correte, correte Que tiro A la última A la última Es a la última Que piense el armario ¿No? Dale Creo que tire mal ¿A dónde es que estás tirando? A ver En el último ¿Le pegaste? Sí, le pegaste, le pegaste Listo A ver, salgo Puro acá afuera Todo Ahora Mario Cofres, cofres ¿Tienes madera, Cot? Subite, subite, subite Subite, subite Subite, subite Subite, subite Tienen cosas Tienen cosas Tienen cosas Cubro con Acá Otro misil Un exacohete cargado Tienen que subir A lutear vos De al lugar Ok ¿No tenés madera vos? Luteá, subí Tengo madera, sí Y piedra Entra De afuera Salí 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 Dejad Si, si Cot, si Tienen madera Si en la escalera Ven Bueno Voy a romar todo Mirá El fervol Del pibe muerto Mirá 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 Dale Salgan No hablen No hablen mucho Hablen de a poco Bro O sea No hablen Arriba Los demás Abrame la puerta No soy como el code Ahí está Dale Vamos 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 No hablen mucho 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 Se quedan en el mismo lugar, te hunde para abajo Ahí está, ve Vengan Intento subir acá, yo me quedo acá Ahí está, subo en esa carrera Ustedes de ahí abajo, ven Yo me quedo acá en el agua Yo acá no me muero Ok, tiro 13-4, ¿va? Dale A ver 1, 2, 3 ¿Cacheron bien? Sí, bajen, bajen para abajo del todo Estamos abajo del todo Uff, se rompieron casi todo Qué delicosa, chulo ¿Subimos? Sí, 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 ahora sí Igual creo que tiene que bajar No, 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 vengan Se pueden meter para ahí Acá, acá, acá Acá no hay armario, ahí Mal ¿Quién trajo piedra? ¿Quién trajo piedra? Córrense Acá no puedo poner... Ah, tiene que ser arriba un fundación Perdón Ahí A ver si puedo poner un fundación ahí Un triángulo Acá, 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 acá Córrense Está haciendo de madera porque se va a romperlo Sí, mejoralo De madera por lo menos O de piedra, lo que tengas De madera por lo menos O de piedra, lo que tengas Vamos a dar una Ahí está No me da... ahí Listo, agarramos una Con trampa Con trampa Con trampa A ver, intento Intento A ver, permiso Ey, pónganse allá en el bug del muro No, ya veo que no vamos a terminar empujando, bro A ver, eh... no más Ahí Sí Ahora, a ver cómo subimos Con una escalera de mano Ah De costado ahí, con la pared Ah, esperen, 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 esperen Esperen, lo mejoro, lo mejoro Esperen que lo mejoro Se va a romper, si no Subo Subo Ahí nomás Va Soy franco, vos Soy franco, vos Uff, no pude Subo yo Subo, subo Pará Vengan Bustense y fue Es que todos no tienen que subir igual No, no podés poner una pared ahí No, pará, pará, Saturn No suba, pará, Saturn Saturn Escuchá, vamos a tirar misiles acá, mirá Acá A la pared Para que se rompa la puerta grande también ¿Entendés? Que haga daño expansivo ¿Entendés? Claro Así que tirale ahí entre medio del huequito ¿Entendés lo que te digo? Sí Acá, mirá Acá Acá Ahí Cuánta vía tiene la puerta ahí? No tiene la puerta Fíjense ustedes Cuánta vía tiene Cuidado que se irá, cuidado que se irá Cuánto tiene? Ok, esperen Esperen Esperen, a ver A ver A ver está Un C4 Corranse Cuidado, corranse Que no entra nadie Yo me quedo acá seguro ¿O no? A ver ¿Qué hay ahí? Tiramos acá Saturn Desde arriba, que se rompa la entrada Y para adentro ¿Ok? Acá Adentro Ok Ahí se rompió el muro Se rompió más para adentro A ver Y seguí ahí Estamos rompiendo para adentro Último A ver qué hay ahí Todo el triángulo Acá No, le pegué a la pared acá Qué novato Al centro Ahí Eso, eso Checo Que onda? Ahí se rompió la entrada A ver A ver, para Al centro nomás Ahí, acá Acá Ahí se sigue rompiendo Eso es doble muro, ¿no? A ver Sí Tirale arriba del doble muro Eso Ya sabes dónde, ¿no? Arriba del marco Ya sabes dónde, ¿no? Arriba del marco Listo Listo No hay nada acá ¿Qué sería? NR7, a ver Fua, no lo juro esto Sí, Cod NR7, ven A ver A ver Decide buscar el armario Está grabando el audio Y es un 3x3, en el medio estará Acá tiramos a Saturn, vení Vengan Bueno, ustedes no tienen Tomá, yo te tiro ¿Por qué tengo confit acá? Tomá ¿Y Franco tiene? Peppa Pig agarró, listo Correte Lucas que vamos a tirar acá Mirá Peppa Pig Acá Tiro, ¿ok? Esperá, no tires todavía No tires todavía No tires todavía Ahora, tirá Hay uno arriba, no sé quién es No, no importa No le hace daño Ok, tiro yo Ahora vos Dale A ver Acá va a estar el armario ahí Franco, tirás vos Que vos tenés misiles Dale Tomá, Lucas Tirale un par a Lucas Tirale un par a Lucas Si tira, Franco ¿Pero es que le tira acá? ¿Al corner este? ¿Te agarría? Si, 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 ahí Pero tirale un poco de misiles a Lucas ¿Tú qué? Si tira con vos Me toche Voy a tirar Esperá, esperá Pará, pará, pará Perdonen Pero creo que acá voy a tirar mi C4 mejor, ¿no? En verdad sea tan expansivo O quieren tirar ahí Si tiren ahí Me da lo mismo Ahí me tiran Ojo, ojo, ojo Yo tiro, Lucas Yo tiro Dale, dale Acá tiene que tirar Vamos a la casa abajo En la esquina de esa, Lucas Bueno, bueno, bueno Lucas Siempre espera que Que Franco termine de tirar Y que se corra, ¿ok? No tires Cuando él se mueva Ahí dale vos El último Va Ahí vas vos Va, otro dormido ¿Armario? 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 Se remueve Sí, 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 armario Va, acá, 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 acá Ojalá que haya cosas, ven Mira, otro dormido Mira, otro dormido Esperen, esperen, esperen No tiren fun No tiren fun Sí, sí, es mejor Alguien que vaya haciendo la escalera Yo remuevo Dale ¿Quieren madera y eso? Toma, no, no Toma eso Toma eso Toma eso Ahí tenés Ando haciendo la escalera Ahí cayó LUT Lo soy mierda ahí, mirá Quedó LUT arriba, mirá Ya quedó Un NACA, boludo Un NACA, volando ahí Explosivos, eh 4 sulfuro 9.000 más sulfuro 7.000 hay quality metal 130 muslebus no quedan acá dicen que no hay más allá arriba hay luz boludo suba alguien que construye alguien construye alguien de ustedes baja chica a ver esto más sufra y acá 17.000 más tengo 200.000 de azufre tengo 200.000 más 20.000 qué y boludo dios mío la puta madre este lutazo a ver 200.000 azufre a la mierda y bueno gente hasta acá va a llegar el vídeo de hoy espero que les haya gustado muchísimo y como ya saben si les gustó apoyen con un like si quieren ver mi micrófono está en mi twitter un tweet fijado y tiene mi canal secundario con un nuevo vídeo ahí así que ya saben suscribirse si no están y nos vemos en el próximo vídeo gente hasta la próxima bye